Amado alcalde de Alonso Meira, hasta la primera, Francisco Oreno Tomadoso. Gracias. 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 Aplausos. y la ayuda y apoyo a nuestro abuelo. La abuelo es la abuelo. La abuelo es la abuelo de la Cisna de Calcieta, que nos ayuden a la dirección y que nos ayuden a la policía y autoridad para que nos ayuden a la administración de sus propiedades y proyectos para que nos ayuden en el próximo año. Para que nos ayuden a la administración de los propiedades de los propiedades de los propiedades de los propiedades. Conocimiento de los propiedades de los propiedades de los propiedades de los propiedades. ¡Gracias por todo el mundo! la cara-cara alcalde de Arizona Maynila, Mayor Francisco Moreno de Maduro. Calang calang, takot lang ng papayong Vice Mayor ng nusulong maybina. Vice Mayor, Bangilato, pangagmusikal, lab �'y kang nasama. Dito alam ulo, nakakapasatthe paniniya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.